Música 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 Los valeses venían buscando un lugar mejor para bien. Acá habían buscado un lugar del mundo poco habitado y que estuviera lejos de la influencia británica. Música 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 Este matrimonio hizo fuego hizo señales y entonces alrededor de toda la barda apareció la tribu que estaba esperando. Música Cuando estudia la gente blanca, le decimos KD, la gente blanca, KD. Para ellos, llegar acá implicaba un amanecer, un nuevo amanecer, con todo lo bueno que le podía deparar el día. Para nosotros, pueblos originarios, era el atardecer, era el ocaso. Nosotros hasta ahí, hasta ese momento, éramos dueños y señores de este territorio.